Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, gracias Señor, amén, y amén, gloria a Dios. Saludos a todos los presentes, todos los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. Amén, oyentes aquí estamos en Bama Marco hoy día sábado 28 de septiembre de 2024 en la iglesia Pentecostal la cosecha, gloria al Señor, aleluya, y vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a realizar la cena del Señor Jesús también para los hermanos miembros en comunión, y también vamos a orar por liberaciones y sanidades en el nombre del Señor Jesús, amén, porque eso es el Evangelio, el Señor Jesús dice, y por todo el mundo preique el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Hay dos lugares para el hombre y el hombre es el que escoge, por si acaso Dios no lo manda ni al infierno ni a la vida eterna, el hombre es el que decide si quiere vida eterna o quiere el infierno eterno, así de sencillo, porque no, dice Dios no te va a mandar al infierno, claro Dios no te va a mandar, tú te vas a ir por tus pecados, porque Dios es santo y con pecador Dios no puede habitar, el diablo habita con pecadores porque el pecado es de él, y el que no se arrepintió y aceptó a Jesucristo que ha venido para perdonarlo, simplemente se va con el diablo, no es porque Dios lo mandó sino que él quiso ir o ella quiso irse, que me vean, así de sencillo, ya, entonces el que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado, y Dios no lo obliga pues, ni para que vaya la vida eterna ni para que se vaya al infierno, el hombre decide a donde quiere ir, porque el hombre está formado a libre albedrío, y luego dice, estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, es lo que acontece acá a los milagros, porque está en la Biblia y la Biblia se cumple, cualquier cosa falla menos la palabra de Dios, el Señor Jesús dice, cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán, la palabra de Dios tiene actualidad, quien vive, vamos a hacer una oración un momentito, vamos a orar para que Dios tenga misericordia con nosotros y nos ayude a ser entendidos, porque los entendidos se van para arriba, los no entendidos se van para abajo, eso dice Daniel capítulo 12, los entendidos resplandecerán como las estrellas, esos los que se salvan, quien vive, a veces la gente se pierde por falta de entendimiento, porque no se esfuerza, aleluya, no pide a Dios que le ayude, hay que pide a Dios que nos ayude, para salvarnos, hay que pide, Señor yo no quiero ir a la condenación, yo quiero salvarme, el Señor dice, si quiere salvarte, guarda mis mandamientos, así es sencillo, te dice, si quiere salvarme, pues no guarda mis mandamientos, de que vale, quiero salvarme y usted comience a guardar sus mandamientos, conózcalos, conózcalos, lea la Biblia, aleluya, quien vive, vamos ahora, levanta su mano para Dios, y a tus ojos comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Señor por esta multitud que has traído el día de hoy, aquí en Bambamarca, hoy día sábado 28 de septiembre, sí Señor, gracias Señor, tú has traído estas almas, Señor, a tu caso de oración, tú nos has traído nosotros también, Señor, mi Dios, desde el Chiclayo, para estar aquí reunidos en tu presencia, Señor, tu palabra dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía, porque ahí Jehová derrama bendición y vida eterna, aleluya, 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 gloria, 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 gloria Señor bendice Señor bendice Señor todo lo que hagamos en este lugar sea para gloria tuya oro por todos los hombres porque está en inminencia para que vean el conocimiento de la verdad y sean salvos y Señor líbranos Señor de persecuciones líbranos Señor del enemigo el enemigo está como león rugiente Señor buscando a quien devorar pero te levanta Señor levanta tu mano Señor y derrota al enemigo, quema el diálogo, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios reprendo todo el espíritu demonio sal demonio, sal demonio salga en nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya he decidido seguir a Cristo ir a Cristo he decidido no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz delante y el mundo atrás la cruz delante la cruz delante y el mundo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás aunque me llamen aunque me llamen aunque me llamen evangelista aunque me llamen evangelista no vuelvo atrás no vuelvo atrás si otros vuelven si otros vuelven yo sigo a Cristo si otros vuelven yo sigo a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás amén gloria a Dios aleluya si otros vuelven yo no vuelvo yo sigo a Cristo amén si otros vuelven porque no quieren ser salvos simplemente así de sencillo porque hay algunos que entran y como el perro a su vómeno regresan a comerse el vómito que vomitaron que me vean esto en la vila aleluya algunos se van al mundo a emborracharse a propósito de emborracharse aquí hay uno que esté escandalizado en el evangelio ya y lo vamos a decir porque la vila dice que el que persiste en pecar dile delante de todos para que los demás también teman ya y para que sepa que este se ha pervertido y no diga que así son de la cosecha nada sino que él ha decidido pervertirse se ha pervertido aquí se la recibió como miembro y como da mal testimonio va a quedar fuera de comunión estaba en disciplina y sin disciplina estaba haciendo cosas se llama como se llama esta persona como se llama diácono no alcanzo a ver mucho muy bien a lo que me ve a ver a verle lo hermano terrones ¿no? Henry este terrones briones Henry ya no va a ser miembro de la iglesia ya peca una vez y otra vez y la vila dice el que pecare una y dos veces y es amonestado y amable atención y sigue pecando deséchalo Tito capítulo tres versículos diez y once está deséchalo porque el tal se ha pervertido esta persona está pervertida y le dice para que usted sepa y los que nos escuchan por la radio también sepa que esta persona ya no es miembra porque aquí no se admiten miembros de esa condición aquí vienen pecadores de todo pero miembro es una cosa y visitante es otra cosa también el visitante viene a escuchar la palabra de Dios y ya cuando quiere ser miembro si es que quiere ser miembro ya pero ya al ser miembro ya entra ya a la iglesia a pasar cena el visitante no pasa cena el miembro es que el que pasa cena este miembro ya no va este ya no va a ser miembro jamás en este lugar se está emborrachando se va a jugar a juegos o sea se ha ido al mundo canta canciones este mundanas toma licor todo un mundano quien vive terron si ya me este ahora señor ya entonces ya usted ya sabe usted ya sabe que esta persona ya no es más de esta iglesia puede venir aquí puede venir porque aquí la palabra de Dios dice el Señor Jesucristo el que a mí viene yo no lo he hecho fuera lo que no es miembro ya miembro no es más quien vive ahora vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 versículo 1 adelante vamos a hablar de los tiempos que estamos viviendo tiempos finales gloria al señor el fin del mundo se acerca así como se acercó el diluvio en la época de Noé ahora ya no hay un diluvio ahora ya no hay fuego del cielo como Sodoma y Gomorra ahora viene el fin del mundo fin de la creación del hombre aleluya quien vive vamos a abrazo Santa Biblia el que no tiene Biblia escuche con mucha atención y crea lo que dice la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene actualidad cielos y tías pasarán pero mis palabras no pasarán gloria al señor aleluya ya encontraron la palabra de Dios oyente que nos escuche también escuche usted la palabra de Dios alimente su alma cuando guste busque una iglesia aprende a gustar cosecha y congreguece no hablo solamente para Bababarca porque estamos saliendo a nivel nacional desde Tumbes Junín Ica Lima Piura todo Cajamarca Cajamarca tenemos 13 emisoras lora señor 800 en Cajamarca San Mangay 920 y ahí en Jaén en los 1430 lora señor quien vive Cajamarca está bien bendecida con la palabra de Dios vamos a leer leo en el nombre del Padre del Espíritu Santo la palabra de Dios dice así el libro de Génesis el primer libro de la Biblia en el capítulo 6 versículo 1 adelante la maldad de los hombres aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse entre la faz de la tierra y les nacieron con hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo de signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal y se arrepintió Jehová de haber formado hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero noé halló gracia ante los ojos de Jehová amén vamos ahora levanta su mano para Dios comienza a decir gloria 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 salpare el hijo del Espíritu Santo aleluya aleluya gloria 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 gracias padre gracias hijo gracias santo aleluya gloria 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 dios ayúdanos señor a entender comprender tu palabra enséñanos señor danos sabiduría de lo alto dios mío aleluya aleluya que las almas se conviertan a ti señor y la salva esté en misericordia toca los corazones señor que tu palabra no regrese vacía gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias padre gracias hijo graspito santo amén y amén gloria a Dios aleluya tome asiento siéntese todos los presentes aquí en vamos marca y todos los oyentes de la radio que están escuchando escuchen atentamente la palabra de Dios no deje caer la palabra de Dios amén aprecien la palabra de Dios saboreala medítela ya la palabra de Dios es para meditarla gloria gracias a quien vive para saber también como estamos nosotros si es que queremos ser salvos y que queremos nosotros agradar a Dios hay que escuchar la palabra de Dios amén que es lo que Dios le agrada y que es lo que Dios no le agrada eso tenemos que saber amén porque algunos no saben que es lo que le agrada a Dios que es lo que no le agrada a Dios aleluya quien vive aquí dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas gloria señor quien vive mire es su pegado terrible es su pecado terrible por esa causa es que Dios decide destruir al hombre de la tierra por esa causa habían hombres que no eran de Dios ya y había el pueblo de Dios en esos tiempos también el mundo esos son los hombres y el pueblo de Dios son los evangélicos que hemos nacido de nuevo y hemos aceptado a Jesucristo y Cristo nos ha perdonado nos ha justificado y nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho hijo de Dios el mundo no es hijo de Dios el mundo la vida dice está bajo el maligno está bajo su padre el diablo por el pecado el pecado el pecado lo hace ser hijo del diablo porque el diablo peca desde el principio y el que peca está obedeciendo al diablo y simplemente se hace hijo del diablo aleluya así de sencillo ya ahora señor entonces hay un pueblo de Dios y un pueblo que no es de Dios y el pueblo de Dios tiene que ser celoso de las cosas de Dios y no ofender a Dios uniendo con los que aborrecen a Dios que me ven para nosotros en esos tiempos ahora subila en segunda de Corintios capítulo cinco creo que está aquí nos habla de los que queremos ser salvos aleluya para que nos cuidemos y no caigamos en ese mismo pecado de antiguamente quien vive a donde está ese pasaje donde dice no unáis en yugo desigual 614 ahora subila en 614 eso es para el pueblo evangélico usted quiere el fin está cerca igualito que los días de Noé aleluya esta iglesia es como el arca de Noé Dios le dijo a Noé que haga un arca para que entren todos los que quieren ser salvos todos los que quieran arrepentirse y Noé construyó el arca y predicaba construyó el arca y predicaba y nadie le hizo caso y simplemente Noé y su familia ni a su esposa sus hijos sus parientes entraron en el arca y Dios cerró el arca que me vea y luego se oscureció y llovió cuarenta días y cuarenta noches y la tierra se anegó de agua que me vea acá dice la palabra Dios escuche en 2 Corintios 7 14 adelante somos templo del Dios viviente eso dice Dios a los evangélicos verdaderos ya a los verdaderos evangélicos dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos hay creyentes en Dios verdaderos y hay incrédulos aleluya que me ven y entre esos hay algunos que andan con biblia hablan con biblia pues son incrédulos los fariseos andaban con biblia ellos guardaban tenían la ley ciertas cosas de la ley la guardaban quien vive pero lo crecí y caro al señor jesucristo que era el autor de la ley el autor de la biblia quien vive ya entonces este por ejemplo dice que venden comida dicen aleluya gloria a Dios oran a Dios hasta reprenden demonios oran por los enfermos pero nunca se dan enfermos que están sin Dios igual que los fariseos los fariseos creían en Dios de boca nada más solamente de boca para afuera pero su corazón había cosas malas y Cristo venido para cambiarnos ese corazón duro y ponernos un corazón de carne y poner dentro de nosotros el Espíritu Santo para que podamos guardar los mandamientos y ponerlos por obra que me ven y una de esas cosas de ponerlas por obra es que el que se bautizó y pasa cena y ya se acometió al evangelio debe de andar conforme la palabra de Dios si dice la palabra Dios que la casa de Dios no se come ni se da comida ni se vende comida pero hay iglesias que venden eso hay iglesias que venden eso eso no son hijos de Dios se están burlando de Dios así de sencillo están burlándose de Dios toman el nombre de Dios en sus bocas y la Biblia dice no tomarás el nombre de Dios en vano es tomar el nombre de Dios en vano se toma el nombre de Dios verdaderamente si el Señor dice en mi nombre se hará fuera demonios se ha hecho fuera demonios en mi nombre poner las manos a enfermos se pone la mano a los enfermos y el enfermo se sana puede que se sanen los enfermos sacados y quien los sana Dios porque Dios está con nosotros y la otra iglesia que viene comida porque no se sanan porque están en pecado vendiendo comida tan desobedeciendo la palabra de Dios anda la vida pero no la guardan guardan algunas cosas que viven predican por contienda por envidia dice la vida pero no son verdaderos predicadores que viven ahí se pone por las calles arrepiente te borracho ladrón adultero fornicario arrepiéntete y tú porque no te arrepientes y deja de vender comida en tu iglesia que vive y hay pastores que admiten eso y dicen para la ofrenda de Dios eso no es ofrenda de Dios eso es pecado eso es pecado porque la vida condena en la casa de Dios no se vende comida ni se come en la iglesia se vende otra cosecha no vendemos comida ni comemos yo estuve un tiempo de Dios amor esa iglesia igualito es porque es la iglesia ahí no vendía comida el pastor era celoso en que no coman ni una galleta de la iglesia y así debe de ser pero pasó el tiempo yo dos años estuve allí a los dos años ya comenzaron a vender pero el diablo es astuto pues hay que tener bastante cuidado no hay que cambiar la doctrina de Cristo un día de una manera y otro día de otra manera no la doctrina de Cristo tal como está tripa ese leen la biblia y se hace lo que la biblia dice entonces ahí cometió el pecado primero que unas jóvenes querían irse a predicar pero no tenían para pasaje le pidieron al pastor para vender unos queques a la salida de la gente que sale y la gente comenzó y la hermanita vendiendo queques como está el queque y la hermana estaba vendiendo para ir a predicar el pasaje que bien y le compraban a la semana al frente pusieron un kiosco al mes en las campañas comida de ollas gigantes aguadito de pollo choclos cocinados huevos cocinados cuaque todo ya se volvió un mercado aleluya quien vive y así todo el pecado y dio oportunidad a dios mandó a hombres que les amonesten a que les digan que se arrepientan que no está permitido vender comida en la casa de dios no hicieron caso porque por el dinero quien vive el dinero corrompe aún a los pastores o a los evangelistas poco tiempo después desaparecieron los milagros porque porque dios ya se alejó de ellos ellos siguen pasando milagros tienen grabaciones pero milagros ya no hay esa iglesia es iglesia de dios pero los hombres ya no están con dios así de sencillo porque ya no están con dios por el pecado al vender comida en la casa de dios entra en un pecado terrible no es cualquier pecado que vive a su nombre gloria entonces ellos también también se quedan peor que el mundo peor el mundo tiene más esperanza ellos ya no tienen esperanza porque ellos han blasfemado y la blasfemia no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero habla en san mateo capítulo 12 versículos 31 y 32 y en muchas otras partes de la biblia habla de la blasfemia que no tiene perdón ya quien vive aquí dice no unáis en yugo desigual con los sin credos por que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia a Cristo con belgiano o que parte del creyente con el incrédulo hay creyente en el evangelio del señor jesuitos y hay incrédulo el incrédulo está bajo el maligno aleluya dice y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos aleluya los ídolos los ídolos en el mundo los ídolos por si acaso no son santos ni se le rinde culto el cristiano que quiere ser salvo tiene que apartarse de ese pecado que es mentira del hombre que vive pero debe hasta que la gente le tiene temor porque le dicen que es santo y eso no es santo quienes son santos 1 Corintios capítulo versículo 2 es la iglesia de Cristo nosotros somos los santos aleluya y nos vestimos como santos y caminamos como santos hablamos como santos no hablamos palabras corrompidas y nos vestimos como santos no nos vestimos como se viste el mundo ahora señor el mundo se viste de cualquier manera porque no conoce a Dios pero nosotros nuestra manera de vestir nos vestimos como santos ahora señor que me vean nuestro cabello como santos porque la vida condena que al hombre se deje crecer su cabello aleluya el hombre no debe dejarse crecer su cabello por el contrario a la mujer en lugar del velo que utilizaba el pueblo judío le es dado el cabello entonces acá las hermanas no se cortan el cabello cuando se convierten a Cristo y se bautizan los hermanos ya no andan con pelo cabello largo por las que le da el hombro le tapa las orejas aleluya quien vive todos tenemos el mismo corte de los hombres pues somos soldados celestiales que vive esa narcofobia es la palabra de Dios es lo que hacemos y aquí dice la palabra de Dios y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los siglos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como dijo Dios habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios ese es nuestro Dios que tenemos él habita en nosotros por eso cuando predicamos y echamos a los demonios y hay enfermos él lo sana porque él habita con nosotros él camina con nosotros que vive con su fruto se conoce el árbol dice el Señor Jesús y esas son las señales de un verdadero evangélico esas son las señales no tiene esas señales no es verdadero evangélico porque está sin Dios pues y sin Dios no puede hacer nada con la carne no se puede hacer nada quien vive a su nombre dice habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo cuanto su pueblo Dios y su mal pueblo Dios si haga obra de evangelista ore por los enfermos díale al al mundo que Cristo le ama y que se arrepienta y él lo va a perdonar para que tenga opción de vida eterna quien vive versículo 17 dice salir de medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso amén el Señor todopoderoso aleluya quien vive lamentablemente muchos que pasan de muerte a vida que aceptaron a Jesucristo se bautizaron pasaron a cena algunos contraen matrimonio con uno que no es evangélico o con uno que se llama evangélico pues no es verdadero evangélico es falso peor todavía peor porque ese ya tiene siete demonios es un cristiano peor que el ateo peor que el incrédulo que vive eso es lo que pasa y eso hay cantidad por diferentes lugares ahora Señor y eso es lo que pasaba también en la época de de los primeros hombres unían en yudes igual con los incrédulos o sea con con las hijas de los hombres porque las hijas de los hombres eran hermosas y las hijas de Dios y los hijos de Dios se unían con esas mujeres porque eran hermosas y eso es lo que dice acá que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días ciento veinte años había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a los hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre en el cinco y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha la maldad ahora en estos tiempos que se acerca el fin del mundo la maldad es peor todavía maldad por todo lugar que me ven que ya la gente no sabe que hacer lo único que Dios va a hacer es mirar al cielo Dios te va a librar esta maldad que hay no va a terminar cada vez va peor y peor hasta que Dios corte porque va a venir aleluya el juicio final aleluya esto que está pasando con los incendios no sé si usted ha escuchado que incendios gracias a Dios por acá por Cajamar no hay tantos incendios al medio de pasar por ahí no hay incendios por todo lugar hay incendios en Brasil en Argentina en Chile en Perú Ecuador y todo todas partes del mundo ahora señor y que cosa es eso una señal de Dios para decirle al hombre que se arrepienta porque el fin viene ya es la trompeta es la trompeta que la Biblia dice que Dios va a tocar trompeta es la trompeta ahora su Biblia Apocalipsis capítulo 8 versículos 6 y 7 ahora el que me ven ese es como el arque que hacía este Noé acá tocamos trompetas yo creo que no se van a persuadir porque Jesús dice que será como en los días de Noé gracias a Dios que Dios encontró gracia en Noé y y lo salvó y así Dios también quiere salvarnos a todos los que queramos entrar a la vida eterna a través de Jesucristo ya encontraron Apocalipsis capítulo que le dije 8 6 y 7 dice así ahí justamente habla de las trompetas eso es los toques de trompeta que la Biblia dice Jesús vendrá con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios la advertencia que Dios está haciendo al mundo que se arrepienta porque el fin viene la maldad está multiplicada en la tierra demasiado maldad que vive aleluya ya encontraron dice así y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron danzados sobre la tierra y la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde es lo que pasa es lo que está pasando es lo que está pasando pues es la trompeta que Dios está avisando esos incendios no son una casualidad no cuando usted ha visto incendios en otra época no ha habido y donde no hay incendios que cosa hay granizo y vienen huracanes y vienen vientos y ya negan ciudades enteras muchos muertos hay árboles caídos carros nadando en medio de la ciudad porque se está cumpliendo esto pero el mundo que está bajo el malino el malino lo tiene ciego pero nosotros los cristianos no somos ciegos nosotros tenemos la lámpara que es la palabra de Dios aleluya la palabra de Dios es la lámpara que nos alumbra y para alumbrar al mundo también si es que quiere ser salvo no quiere ser salvo quiere ser como está que vive la vida dice la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi comina y esta lumbrera nos está diciendo que el juicio viene y la esa es la trompeta porque la vida dice se tocará trompeta es la trompeta no voy a creer que cuando Cristo venga te va a sonar la trompeta no eso no es la trompeta es advertencia alguien te dice que el fin viene y que te arrepientas es la trompeta y te muestra las señales que Dios está haciendo es la trompeta está haciendo Dios señales o no siempre se ha dicho que Cristo viene pero estas señales que está viviendo ahora eso nunca ha habido nunca ha habido tanta maldad en la tierra aleluya que me ve nunca ha habido y eso está en todo lugar en todo lugar en todo el mundo que me ve es lo que dice aquí el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y juego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra Dios envía un ángel para que mande y eso fueron lanzados sobre toda la tierra quien vive y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde la tercera parte y eso es lo que está aconteciendo la tercera parte de la tierra se va a quemar los árboles el monte y es así que se queman los árboles o no aleluya y por si acaso algo que usted de repente no sabe el río Guayaga que llevaba muchísima agua y había embarcaciones ahora ya no hay el agua te da medio metro tú la puedes pasar caminando algo puede el Guayaga no lo puedes pasar caminando que me ven aleluya se ha secado se ha secado está seco aleluya y eso es lo que está diciendo aquí y son señales la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde aleluya después viene el segundo ángel que toca otra trompeta también trae juicios despide la tercera la cuarta la quinta después viene la sexta ya pero la iglesia en uno de estos va a venir la iglesia viene lo que dice en Apocalipsis capítulo seis versículo doce vamos a leerlo ahí viene Cristo arrebatar su iglesia aquí dice la palabra de Dios mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la iglesia deja caer sus hojas cuando es sacudida por un viento gloria al señor aleluya y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar ya es el arrebatamiento pues decimos solamente falta que se oscurezca falta que se oscurezca el problema hay que tener cuidado porque al cristiano no se le va a oscurecer para el mundo puede estar oscuro pero para el cristiano no ahí está el problema por eso la palabra de Dios que hay que estar como las cinco vírgenes prudentes que me vean el cristiano el cristiano no va a oscuro va a ver igualito así de sencillo y allí tenemos que tener cuidado va a venir dice la Biblia como un relámpago en la noche arrebatar su iglesia ahí ni siquiera vamos a escuchar una trompeta la trompeta está sonando ahorita ya la advertencia que Dios está haciendo que va a venir en las nubes y va a enviar sus ángeles y va a arrebatar a su iglesia y van a haber dos tipos de personas que las va a arrebatar Apocalipsis capítulo 3 habrá su Biblia hablamos de los tiempos porque esto va a acontecer usted quiere escapar de la ira venidera hágalo lo más pronto posible en el versículo aleluya quien vive dice la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 vamos a leer gloria al Señor aleluya pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca cuando Cristo venga van a haber tres tipos de personas en la tierra ya tres tipos de creyentes frío el que acepta Jesucristo pues no lee la Biblia no sigue adelante y eso hay cantidad y ese frío tiene el sello de Dios ya ese puede salvarse solamente que el anticristo le va a cortar el cuello así es así aleluya el anticristo le va a cortar la cabeza ya ese es el frío por eso Jesús dice mejores que fueres frío o caliente el frío tiene esperanza de salvación no importa que le maten el cuerpo Jesús dice no temas al que te mate el cuerpo vas el alma no te la va a poder matar Mateo 10 28 ahí está no temas al que te mate con el anticristo y va a matar el cuerpo porque no va a poderte matar esto estoy diciendo para los que aceptan a Cristo pero no se acercan a la iglesia no se congregan no leen la Biblia pero tiene el sello porque confesó a Jesucristo como su señor creyó que vive y eso hay cantidad aleluya eso hay cantidad y a ese es el frío el caliente es el que está caliente que está con Dios y Dios es fuego consumidor el que está con Dios está caliente pues el diablo sale gritando porque Dios es fuego consumidor y estamos nosotros en comunión con Dios es el caliente el frío de repente un tiempo fue caliente pero se enfrió por el pecado ese es el el tibio cristiano a medias cristiano de boca para afuera de boca para afuera no te salvas tienes que ser cristiano de todo corazón porque el Señor dice dame hijo mi tu corazón y miren tus ojos por mis caminos aleluya de la abundancia el corazón habla la boca aleluya que a mí me ve así dice así entonces Jesús va a venir a cuando vea Jesús tres personas tres cristianos que va a ver el frío el caliente y el tibio el tibio se congrega en una iglesia anda con biblia sale por las calles a gritar como loco cuando la biblia dice que el evangelio no se va a pregonar en las calles ahora se Dios que me ve Jesús nunca salió a predicar en las calles o a gritar no él caminaba hablaba de Dios oraba por los enfermos y se estaba pero no gritaba a la gente lo dice adúltero borracho sinvergüenza ladrón eso no dice Jesús o si dice él no dice eso que vea es lo que habla de la hipocresía que había en los fariseos hipócrita porque me tientas entonces este el el tibio se va a comer señor ahí está el problema el tibio no tiene opción de que le corten el cuello y se salven el tibio va a ser arrebatado y va a ser juzgado y allí es donde va a estar falto fuiste pesado y hallaste y fuiste hallado falto dice la vida porque la iglesia va a ser juzgada ¿quién vive? ¿quién cree que no va a ser juzgada? allá va a ser juzgada lora señor para darle a cada uno según lo que ha hecho bien estaba en el cuerpo de cristo jesús que vive a su nombre entonces eso es lo que va a pasar en el arrebatamiento dos personas una que se salva y otra que yo le voy a vomitar dice pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca te arrebata te juzga y al infierno el caliente se quedó esa se va a la vida eterna esa le dice al señor pasa al gozo de tu señor en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré ¿quién vive? a su nombre entonces para eso no me dice la palabra Dios ¿qué soy yo? tibio caliente frío ¿qué soy yo? yo quiero salvarme yo no quiero tener consecuencias ¿quién vive? hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino ¿de qué? de muerte dice la vida eso pasó con los judíos ellos creen en Dios ellos creen en Dios aleluya ¿quién vive? pero rechazan al que Dios envió para salvarnos pues pues la salvación se trasladó a las naciones gentiles ¿lora señor que a mí ven? bueno Dios tiene su propósito de cada persona ahora vamos a leer en San Lucas capítulo 17 vamos a volver lo que dice Jesucristo para los tiempos que lo va a venir habla de Noé y también habla de Sodomigo Mora dos juicios que cayeron a la tierra hace algunos años que vive miles de años ahora viene el último juicio que ya la exterminación de la tierra la tierra va a ser quemada por causa del pecado por causa de tanta sangre derramada que vive dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 17 versículo 20 adelante preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni se dirán el o aquí o el o allí porque aquí el reino de Dios está entre vosotros que es este reino de Dios Jesucristo él es el rey de reyes y señor de señores que vive el reino de Dios estuvo con nosotros lo que pasa que él no actúa como rey él lo actuaba como hijo de Dios aleluya nosotros también al aceptar a Jesucristo él nos perdona nos hace hijo de Dios así como era él y nos hace reyes y sacerdotes para Dios nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios sabe usted eso así que cualquier usted no es cualquier posee por eso que usted dé un buen testimonio va a quedar bien a Dios que le ha perdado sus pecados y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios que bebe camine como un rey que no ejercemos el reinado así como Jesús él no ejerce el reinado porque estaba en carne aleluya cuando estemos ya en Sion allí Jesús va a reinar como rey de reyes el señor de señores allí también nosotros vamos a estar a su lado reinando con él y ahí se va a cumplir esa palabra que bebe ahora no aleluya entonces el reino de Dios es Jesucristo él es el rey el rey nosotros también somos reyes pero acá no ejercemos el papel de reyes aleluya por el mundo ni saben que son reyes ni saben que son sacerdotes que bebe aleluya nos ha perdonado Jesucristo nos ha lavado con su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios que bebe ni irán el aquí o el ahí de versículo 22 y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis y yo dirán el o aquí o el o allí no vayáis ni lo sigáis porque porque te va a engañar ya Jesús no va a venir a la tierra así como vino antes no él no viene él ya vino estuvo acá como hombre con nosotros él murió y resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la diapositiva de su padre de ahí va a venir él a las nubes cuando venga arrebatarse iglesia él va a estar en las nubes y las nubes nosotros las conocemos o no claro que las conocemos aleluya ahí va a venir él y de allí va a enviar a sus ángeles para arrebatarnos en un abrir y cerrar dios usted no va a poder tener tiempo ni decir señor perdóname nada el relámpago viene así ya está usted cierra los ojos y lo da y ya está y ahí no puede decir nada no puede decir señor perdóname nada aleluya por eso trompeta que que se que piense que es la trompeta que va a sonar no la trompeta son estos tiempos que estamos viviendo las señales los cielos serán movidos dice la vida es lo que está pasando que me ve la maldad se multiplicará en la tierra la maldad está multiplicada está súper multiplicada mire los gobernantes que hay ahora que me ve hay que orar por los gobernantes nada más hay que orar nosotros no participamos en política por si acaso ya la política es del mundo y el mundo está bajo el balino por eso que que acontece esas cosas que vive dice versículo 24 porque como en como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día cual es su día su venida por eso aleluya pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación y ahí está hablándole lo que él va a morir ahí está hablándole que lo va a desechar esta generación y él va a morir y le murió y murió por nuestros pecados gloria señor quien vive cuando fue dice versículo 26 escuche esto como fue en los días de noé eso que hemos leído como fue en los días de noé maldad pero ahí no había tanta maldad pero la maldad más grande que decidió Dios traer de la tierra a los hombres era que las hijas de los hombres que no era el pueblo de Dios se unía con los hijos de Dios esa es la maldad más grande aleluya que bien usted tenga cuidado tenga cuidado no unáis en yudas igual con los increíbles una cosa es pueblo de Dios que le sirve a Dios ama a Dios de todo corazón y otra cosa es el mundo el mundo también cree en Dios el mundo también habla de Dios y no le parezca extraño porque el diablo también cree en Dios y tiembla el diablo cree en Dios y tiembla porque él conoce a Dios y que vive aleluya el diablo cree en Dios y tiembla y nosotros no temblamos nada el mundo no tiembla nada el diablo tiembla en la presencia de Dios y él conversa con Dios siendo diablo él conversa con Dios porque Dios ama aún a sus enemigos el diablo es enemigo de Dios y Dios sabe eso pero Dios espera que llegue el día para que sea lanzado al lago de fuego que es la sentencia que tiene pero todavía no llega pues por eso que a Jesucristo cuando echó fuera al demonio de un hombre aleluya el hombre gadareno Jesús le dice al demonio sal de este hombre el demonio reclama que tienes conmigo yo sé quien eres tú eres Jesús el hijo de Dios no me atormentes antes de tiempo aleluya es el diablo el diablo lo atormenta pero no le gusta que lo atormente el diablo estaba atormentado a un a un hombre creación de Dios él no tiene ningún derecho de atormentar a nadie él es un pobre diablo que pecó y Dios lo desechó que me vea pero reclamó pues ¿por qué me atormentas antes de tiempo le dijo que me vea porque él sabe cuando es su tiempo y mientras no sería su tiempo yo estoy esperando y él conversa con el diablo conversa con Dios Dios también conversa con él si no lea el Job capítulo 1 ahí está ahí la conversación también conversó con Jesús y Jesús es Dios le pidió permiso para San Daniel a sus discípulos y Dios se la dio ¿por qué se la dio? porque el diablo te acusa y te y te y como se llama y pide permiso para atacarte aleluya es lo que pasa con el cristiano ahí vienen las pruebas y la Biblia dice que para ser salvos vamos a ser probados y reprobados así como el oro se prueba para ver si es oro así también vuestra salvación va a ser probada como el oro quien vive el que soporta está dispuesto aún a morir por causa del evangelio ese se salva el Señor Jesús dice al que quiere seguirle el que quiere seguir en poder niégese a sí mismo y haga lo que yo digo el que haya su vida la va a perder el que esté dispuesto a perder su vida por causa del evangelio la va a hallar ya su nombre aquí habla de los días de como fue en los días de Noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el iluvio y los destruyó a todos los que no quisieron entrar en el arca así va a destruir a todos los que no quieren entrar al verdadero evangelio del señor jesucristo quien vive se casaban dicen si leemos acá se casaban podemos pensar que casarse es este pecado no Dios ha constituido el matrimonio Dios constituyó el matrimonio Dios formó al hombre y dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea y le puso sueño a Adán y una vez que se durmió le sacó una costilla y de esa costilla formó a la mujer y se la entregó y Adán dijo esta será llamada varona porque el varón fue tomada que me vean a su nombre es lo que hizo Dios y él los bendijo pues el primer matrimonio que hubo y le dio un mandamiento y se dejaron engañar por la serpiente y la y quien sabe la serpiente el diablo quien vive el diablo a ese que se emborracha que ha sido miembro de este dice el diablo lo está engañando y se lo está llevando se lo está llevando al infierno lamentablemente quien vive entonces eso es lo que pasó aquí dice se casaban pero si usted para eso la vida se medita se casaba entonces casarse es matrimonio por eso que hay religiones que no se casan los curas no se casan pero sin embargo si violan a niños y a niñas y es un escándalo porque no tienen donde continencia no se casa el hombre que tiene donde continencia ese no se casa Pablo no fue pastor porque no se casó porque él tenía donde continencia si se casaba se casaba pues y perjudicaba a la mujer porque no podía llegarse a una mujer porque tiene donde continencia ese que tiene donde continencia no puede llegarse a una mujer para que entienda como un caballo castrado así de sencillo póngale usted a un caballo castrado una yegua no puede pero usted pone un caballo ve una burra una yegua el caballo se va corriendo a tomarla porque no está castrado el castrado no le pones hay una burra una yegua no pasa nada 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 y así es un hombre eunuco por si se casa no puede hacer nada no puede tener descendencia no va a poder satisfacer a su esposa y la vida dice que el que se casa el hombre no se niegue a su mujer ni la mujer se niegue a su marido salvo por un tiempo por causa de oración se ponen de acuerdo voy a ayunar tal día dos días tres días de repente o si es un mes el momento que usted puede comer ese momento puede estar usted con su esposa pero el momento que entre en ayuno ya no debe tocar el hombre la mujer ni la mujer también querer estar con el hombre porque usted en ayuno que vive hay que respetar las cosas de ellos que vive entonces acá y se casaban pero nada cuál era el problema de que se casen Dios no prohíbe que se casen acá los evangélicos se casan yo tengo mi esposa y no es pecado casarse el apóstol Pablo dice a las jóvenes mejor es casarse que estarse quemando a los jóvenes hombres y mujeres estarse quemando es tener una relación antes de casarse te estás quemando que vive en el aire del juicio te vas a salvar pero con fuego y Dios no quiere eso Dios quiere que se salve normal tranquilo gozoso alegría que vive a su nombre entonces acá dices se casaban entonces cuál es el pecado que se casa que se casaban en yugo desigual con los incrédulos con los hijos de los hombres porque las hijas las hijas de los hombres eran hermosas y los hijos de Dios contraían matrimonio con las hijas de los hombres ahí está el pecado no es el pecado casarse sino el pecado es hundir en yugo desigual con los incrédulos que me ve le explico eso ya para que para que entiendan aleluya dice como fue los días de Noé así también serán los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el iluvio y los destruyó a todos así mismo sucedió en los días del hog comían bebían compraban vendían plantaban edificaban más el día que el hog salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos ya donde llovió el fuego y azufre del cielo y eso se ha quedado quemado hasta ahora ahí no produce nada nada ni una hierba esa ley ahora sé que me ven dicen así será el día en que el hijo del hombre se manifieste o sea venga arrebatar su iglesia arrebatar la iglesia se arrebató nosotros nos vamos con el Señor y vamos a estar con el Señor vamos a conversar con Él ahora también podemos conversar sino que lo hacemos por fe no lo vemos cuando nos ponemos a orar es porque nos ponemos a conversar con el Señor y Él está atento a las oraciones del justo quien vive y quien te justifica se llama Jesucristo y el Señor Jesucristo dice todo lo que pide es al Padre en mi nombre yo lo haré en la oración usted pide al Padre alguna cosa en el nombre de Jesucristo y Él lo hace y a su nombre por allá por Icahuasa estaba lloviendo quemándose ahí ha sido terrible se han quemado cantidad de hectáreas de terreno y había un aleluya desde la cosecha y tenía sus sembríos no sé cuántos de sembríos y la candela iba a pasar por ahí y Él oró en la noche se postuló a orar antes que llegue la candela y dijo Señor libra mi chacra libra mis sembríos yo hago un voto de mil soles y tú no no permites que se queme mis sembríos yo doy mil soles para tu iglesia se puso a orar y comienza la lluvia así como ha comenzado anoche así la lluvia y de tal manera pero la lluvia solamente en su chacra para que usted vea las señales claras que Dios hace que vive solamente en su chacra no para los otros y la candela no entró en la chacra porque estaba mojada pero si se fue por los contoros y se dio la vuelta y siguió en la candela y hasta ahora cree que sigue riendo que vive a la lluvia son juicios de Dios que están caendo pero la Biblia dice que al justo nada le llegará dice así la Biblia o no verás la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve este hermano se encomendó a Dios dijo Señor te voy a servir con un voto de crecimiento de mil soles si tú protegen mi chacra en ese mismo instante se vino una fuerte lluvia y su chacra no entró nada 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 pero si los castores les quemó todo y sigue quemándose porque según noticias todavía sigue ardiendo por ahí que los incendios hay uno acá otro allá otro allá y finalmente a veces eso se hasta se unen que me vean la cosa está fea en Quito y Codoro hay la misma ciudad de Quito ahí hay unos bosques también se han quemado de tal manera que su desesperación ha tenido que este como se llama echar agua porque ya estaba entrando a la ciudad estaba yendo el incendio a la ciudad que vive y por qué la ciudad porque la ciudad también tiene árboles hay árboles las casas están metidas en medio de árboles así no todo pero algunas partes están así ¿quién me ve? entonces es lo que está aconteciendo aleluya dice así será en los días del hijo del hombre ya en esos tiempos no habían señales ya no habían señales ahora sí hay señales así que por eso el castigo va a ser más terrible que para ellos solo me digo Sodoma y Gomorra va a resucitar en el día del juicio ya ellos fueron castigados por el pecado pero no habían señales ahora sí ahora hay señales y esa señal te va a condenar peor esto que está aconteciendo son señales en la época de Sodoma y Gomorra no había eso que se quemaba se quemó la ciudad los hombres se quemaron se quemó todo el territorio pero no había señales antes de eso ahora hay señales y hay predicados que te dicen que te arrepientas porque el fin del mundo se acerca no haces caso es cosa de cada uno quien bebe eso es lo que pasó en los días de Noé Noé predicaba Dios va a negar la tierra por la maldad por el pecado este viejo está loco con su vejellas está mal de la cabeza hasta que no entró en el arca Dios cerró la puerta del arca y se oscureció y Dios abrió las cataratas de los cielos ¿sabe por qué los hombres no creían? porque decían Dios ¿de dónde va a sacar tanta agua para que inunde la tierra? Aleluya que miren eso decía ¿de dónde va a sacar tanta agua? para Dios todo es posible si Él es el Creador Él es el Creador Aleluya y la Biblia dice que cuando entró Noé se abrieron las cataratas en los cielos Aleluya no sé si Dios tenía agua por ahí escondida o creó el agua porque Él puede crear el agua que Él quiere en el momento que Él quiere también que viva porque Él es el Creador Aleluya y cuando se oscureció y comenzó a ver ahí recién creyeron ahí recién creyeron bien lo dijo Noé Aleluya Noé abre Noé no había cerrado lo cerró Dios y cuando Dios era nadie podía abrir y llovió llovió cuarenta días y cuarenta noches hasta que la tierra fue totalmente cubierta y ni aves siquiera ni reptiles nada quedó porque no quedan aves a dónde se van a ir las aves a ningún lugar el ave vuela todo pero se voló ya se voló y a dónde se volará un día dos días tres días pero un mes no va a estar el ave el ave volando y vivo no el ave se alimenta o no se alimenta y ahí de dónde se va a alimentar si el agua está todo no hay tierra a dónde se va a poseer el ave que vive aleluya no le mandó un ave para ver si ya podía posarse en un lugar para que le lleven algo de señal que ya pues la tierra estaba bajando el agua no volvió ya no volvió después volvió a enviar a otra cuando envía a otra viene con una rama de olivo en su pico ahí recién Noé se dio cuenta que ya el agua estaba bajando que ya habían sito donde ya estaba bajando que me ven a su nombre pues a la vida dice rayo aves todo como decimos aves pero si las aves vuelan si las aves vuelan pero vuelan por un momento pues finalmente van a morir a dónde se van a ir usted vuela y la tierra se inunda de agua ya a dónde va a volar va a tener que regresar a la tierra y para regresar a la tierra no puede porque está el agua y si se va al agua se va a morir ahí ¿quién vive? así de sencillo por eso uno tiene que pensar meditar es cosa de Dios la vida es que este libro se medita de día y de noche ¿quién vive? ¿quién vive? seguimos aleluya así será el día en que el hijo del hombre se manifieste en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo así mismo no vuelva atrás a caudado de la mujer de lo todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra será dejada dos estarán en el campo uno será tomado y el otro será dejado y respondiendo le dijeron donde señor aleluya Jesús está hablando del arrebatamiento van a haber dos un creyente y otro que no es creyente o de repente es creyente pero frío el frío se queda ya y los dos si está guardando la palabra de Dios al bendir a Jesucristo el ángel lo va a arrebatar al otro no se quedó es lo que está diciendo acá dos mujeres moliendo una será tomada la otra será dejada quien vive a su nombre el problema está que en ese que va a ser tomado si es caliente se salvó si es frío si es tibio también será tomado pero no se salva porque es tibio y el tibio dice te vomitaré de mi boca quien vive en otras palabras te atraeré y te votaré así es así quien vive entonces acá le hacen una pregunta y le dicen y respondiendo le dijeron donde señor aleluya yo a veces les explico de repente pecuas les trato de explicarles las cosas pero Jesús no explicaba mucho por si acaso aleluya Jesús no explicaba mucho en una oportunidad dijeron señor son muchos los que se salvan o son pocos Jesús no le dijo si son muchos o pocos solamente le dijo esforzados y entrar por la puerta estrecha porque muchos en aquel día querán entrar y no pondrán así es así ya Jesús puede explicarles yo a veces les explico usted me pregunta son muchos que se salvan te voy a mandar a un pasaje de la vida a ver quien sabe levante la mano porque hay un hermano nada más pero siempre hablo de eso sacarías capítulo 13 versículo 8 ahí está ahí está en ese versículo a ver abra su Biblia oiga no duerma quien vive algunos se quedan dormidos abra su Biblia aleluya sabe leer no anteayer fue un día con la allá me dijo pastor quiero que me quiero ser diácono ya le vamos a orar para que des un examen para diácono después no sé que le pregunté y le dije saca tu Biblia y saca tu Biblia leí un versículo y no sabía leer la Biblia que vive aleluya para ser diácono tiene que ser lleno de sabiduría de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a enseñar las cosas de Dios ahora señor que vive y era predicador es predicador oíle tú como predicas allá se excusó diciendo pastor es que no veo casi acá hoy presenta la luz y como predica si tú no ves no es que yo pongo una lucecita ahí para que me alumbre luego que predico aleluya no sé de dónde es esa doctrina que me ve pastor predica con una lucecita no predico normal que me ve aleluya que dice ahí a ver alguien con voz de mando a ver amén amén ahí no va ya 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 culmina culmina el 9 ha escuchado es el que se va a salvar dice 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 mire dice pone a la humanidad en en tres en tres dos terceras partes se van a perder perder quiere decir no se salva pues ya y una tercera parte se va a salvar esa tercera parte va a ser probada como el oro es lo que le dije van a ser probados como la plata él orará y yo le oiré Dios escucha la oración de la cosecha o no aleluya ya su nombre yo le oiré le oiré y yo dirá él dirá Jehová es mi Dios y Dios dirá tú eres mi hijo que vive es el que se salva es el que se va a salvar de cada tres dos se pierden y uno se salva a Jesús le preguntaron señor son muchos los que se salva no son muchos la tercera parte pero Jesús no explicó tanta cosa yo a veces les explico lo que la Biblia dice ya y de repente yo estoy pecando con eso pero me gusta hablar la palabra de Dios y a la gente le gusta que le hable a veces todo el mundo se le comienza a hablar la palabra de Dios después bien rápido hemos llegado me ha gustado la palabra que me está hablando hemos llegado muy rápido que me ve aleluya así me dice el tacita porque le gustó la palabra escuchando la palabra ni el tiempo se dio cuenta que ya habíamos llegado ya su nombre aleluya hay que hablar la palabra de Dios hable usted la palabra de Dios ya a mí me gusta ver la palabra de Dios no vaya a creer que no todo lugar que voy todo lugar que voy todo lugar que se hablo a cualquiera que lo encuentro le hablo que me ve voy al banco le hablo al del banco le hablo aleluya no vaya a creer que no a cualquier lugar voy a la comisaría le hablo voy a un general le hablo quien vive y les gusta escuchar les gusta escuchar quien vive ya entonces acá al señor le hace una pregunta le dice y respondiendo le dijeron quien le respondieron sus discípulos donde señor donde señor aleluya ahí si no va a decir en toda la tierra en toda la tierra que vive ya donde señor él le dijo donde estuviera el cuerpo muerto ahí se juntarán también las águilas le está hablando una profecía cuando se van a juntar las águilas cuando va a haber un terremoto y va a acabar con las naciones gentiles ahorita estamos en el tiempo de los gentiles y Dios está dando oportunidad a los gentiles para que se salven a través del señor Jesucristo cuando Jesús viene rebata su iglesia se acabó la gracia a los gentiles se acabó todo lo que es de Dios a las naciones gentiles ya y viene el anticristo y va a reinar siete años su último reinado en la tierra es un hombre que el diablo va a estar metido dentro de él ya después de los siete años va a haber un terremoto mundial cual no lo oye para la venida de Cristo igualito va a haber un terremoto aquí en el apocalipsis nos habla como de tres terremotos que nunca lo han habido Isaías 24 igualito allá también habla entonces en ese terremoto va a morir toda nación gentil todo y ahí es donde va a llamar Dios va a enviar a un ángel que llame las aves a los gallinazos para que coman carne de ricos de pobres de negros de blancos de chicos de grandes ya para que limpie la tierra porque Jesús viene a reinar quien vive y el anticristo al final va a ser tomado vivo al anticristo y al falso profeta y echados a un horno de fuego quien vive ya pero todavía la tierra no todavía no 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 llegó el final todavía llegó el final de los gentiles y de ahí viene Jesucristo a reinar con la iglesia que fue arrebatada y pasó las bodas del cordero porque se salvó viene a reinar a Sion en Israel donde está la guerra ahorita aleluya quien vive justamente esa guerra es porque Dios está limpiando a todo gente en pie por ese lugar porque él va a reinar allí como rey de raíz y señores durante mil años quien vive entonces ahí Jesús viene allí a reinar la tierra todavía no va a ser convertida en agua de fuego ya y los animales van a comer carnes de todos los que murieron en las naciones gentiles y es lo que está diciendo acá donde estuviera el cuerpo ahí se juntarán también las águilas entonces usted se da cuenta ahora cada vez hay más águilas que nunca esta vez es una señal nosotros vamos viajando por diferentes lugares sobre todo por ahí por antes de llegar a Chongo hay cantidad de aves de esas águilas que beben el chiclayo está lleno de aves está dando vuelta por ahí esperando el día para comer su carne aleluya cantidad de aves esas aves son las que van a comer la carne de las naciones gentiles es lo que dice acá Jesús aleluya donde tuviera el cuerpo muerto allí estarán las águilas a las águilas para limpiar la tierra porque Jesús viene a reinar no encima de cadáveres sino pues el Señor va a mandar a limpiar con esas aves que vive ahora Jesús con quien reina con los judíos que van a quedar ellos se van a escapar del terremoto porque ellos tienen unos túneles ahí de esos túneles muchos se van a meter esos todos los tienen preparados para la tercera guerra mundial ya pero no sé si se llega a la tercera guerra mundial o no pero cuando haya ese terremoto ahí va a entrar y cuando Jesús viene lo van a ver ya esos judíos que se quedaron no se sabe cuántos aunque si se sabe acá pero hay que descubrir ya lo que vive ya esos judíos Jesús va a venir y lo va a recibir y ahí recién se ha dado cuenta que el 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 anticristo los había engañado no van a ver y va a decir quien te hizo estas marcas unos amigos le va a decir que vive cuáles son los amigos el pueblo judío no la nación de gentiles el mismo pueblo judío que vive claro no de esos no de los tiempos que Jesús va a venir sino anteriormente cuando él estuvo en la tierra quien vive a su nombre entonces es lo que va a pasar estamos en tiempos finales en tiempos bien difíciles amén quiere ser salvo sálvese no quiere ser salvo viva la vida que usted quiera dice la palabra Dios aleluya de todo lo que te venga en gana para hacer hazlo porque al infierno donde vas a ir no hay esas cosas quieres hacer de todo según tus fuerzas hazlo dice la Biblia pero te señala que el sufrio es el infierno quiere ser salvo Jesús dice el que quiere venir en pos de mí niegue si a sí mismo y haga lo que yo digo haga lo que yo digo pues se lee la palabra de Dios y se hace lo que Jesús dice si no hacemos lo que Jesús dice como nos salvamos hay que hacerlo habrá alguna cosa difícil no hay a ver alguien diga pastor esto es difícil para mí no hay nada difícil nada 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 que me ve yo me pregunto que cosa difícil es para guardarla para Dios guarda los mandamientos no hay no hay nada cual lee la Biblia la leo y me alimenta en mi alma leo la Biblia orar oro un momento no de repente no oro una hora como muchos y se ha pasado tres horas orando y no tiene nada los siervos de Dios no oramos tres horas oramos un momento aleluya a veces hasta un minuto nada más y en ese minuto Dios viene la respuesta Elías no era un hombre que paraba orando por ahí no nada él conversaba con Dios lo que él quería que Dios haga y Dios le hacía murió un niño no se pasó ni diez minutos orando habrá orado un minuto ven estoy señor aún al hijo de la viuda donde yo estoy hospedado le has llevado el alma devuélvele oh Jehová el alma y dice la vida que Jehová le escuchó y le devolvió el alma y el niño revivió eso es las señales de un nombre de Dios verdadero y cuando el niño estaba vivo se lo entregó a su mamá dijo toma tu hijo vive y la mujer dijo ahora si sé que eres varón de Dios y que la palabra dicha en tu boca es verdad quien vive y porque sabía que era verdad lo que decía en la boca de Elías porque el niño resucitó fruto ahí está el fruto por su fruto se conoce el árbol quien vive aleluya pero si una iglesia anuncia milagros y no hay milagros no se sana nadie está mintiendo que antes hubiera milagros y hubiera milagros pero por el pecado han perdido las señales de Dios quien vive el pecado te te comienza a restar cosas el Señor te puede dar muchos dones pecas te quito un don bueno ese pecado te quita el otro bueno ese pecado te quita el otro no tienes amor para que te curan los pecados dos pecados y fuera de carrera eso le pasó a Saúl eso le pasó a Saúl él no tenía amor para su prójimo David tenía amor el pecado pues quien lo habrá hecho David que vive pero tenía amor para su prójimo tenía amor para su enemigo y el amor es el que cubre multitud de pecados sepa eso el amor cubre multitud de pecados hay que tener amor aleluya el que tiene amor todo lo sufre todo lo cree todo lo soporta no se goza de la injusticia más se goza de la justicia no busca lo suyo más busca el bienestar de los demás es el que tiene amor ahora señor que viva las profecías pasan la la esperanza pasa pero el amor es eterno el amor no pasa Pablo dice ahora pues necesitamos esperanza esperanza esperamos que fe y amor la fe y el amor va a terminar la esperanza y la fe va a terminar el amor no termina cuando termina la fe y el amor cuando Jesús viene y lo vemos cara a cara y ya nos hemos salvado ya no necesitamos esperanza porque ya la esperanza ya la tenemos ya necesitamos fe la fe la certeza lo que se espera la convención de los que no se ve lo vamos a ver cara a cara ya necesitamos la fe ya ahorita necesitamos fe más el justo por la fe vivirá la fe en Dios a Dios nadie le ha visto pero está existe aleluya los grandes hombres tuvieron grandes victorias grandes bendiciones por la fe sin ver a Dios nadie ha visto a Dios que vive Dios bendiga acá hermano vamos a poner de pie vamos a dar gracias al Señor aleluya después vamos a hablar de la cena porque ahí tenemos la mesa de la cena ahora Señor aleluya vamos ahora levanta su mano para Dios y a tus ojos comienza a decir gloria 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 aleluya aleluya gloria gracias te damos Señor en el nombre de Jesús bendice a todos Señor que ha hablado tu palabra que tu palabra no regrese vacía mi Dios en el nombre de Jesús gloria 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 aleluya gloria 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 confirma confirma Señor confirma Señor gloria 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 en el nombre de Jesús amén y amén bajen sus manos quiero hacer una oración para los que quieren recibir a Jesucristo como su Salvador o quiere reconciliarse también usted que va a pasar cena reconcílese con el Señor píale perdón el apóstol Pablo y se examina y se cada uno y coma del pan y beba de la copa se examina si algo ve que ha acontecido píale perdón no se ha congregado de repente píale perdón Señor me he estado dejando de congregar perdóname Señor porque la Biblia dice no dejando de congregarse es un mandato de Dios aleluya es mejor congregarse que no dejarse de congregar que me vean lora Señor vamos entonces a reconciliarnos con Dios lo que quieren recibir a Jesús repite esta oración oyente la de usted también que nos escucha quiere escapar de la condenación eterna aceite a Jesucristo diga levanta tu mano diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora por tu palabra tu palabra es verdad Señor ten misericordia Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios levantó de los muertos Señor Jesús borra mis pecados límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario y hazme hijo hija de Dios Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y le pladeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén aplauso para el Señor gloria a Dios aleluya tome asiento sientes sientes vamos a cantar un momentito mi corazón contento está mi corazón